Sistemas de hogares inteligentes, prototipos de vehículos no tripulados y aplicaciones que potencien el comercio electrónico son algunas de las iniciativas que se desarrollan en este lugar, el Parque Científico Tecnológico de La Habana. ¿En qué consisten estos proyectos y de qué manera pudieran impactar en la sociedad? Le contamos. Sonidos y temperaturas que nos reciben según nuestras emociones, dispositivos electrodomésticos programados para trabajar a determinada hora y cámaras de seguridad son ya costumbres en muchas casas del mundo gracias a Internet. Sin embargo, esta realidad resulta ajena a las condiciones actuales de conectividad en Cuba. No obstante, grupos multidisciplinarios preparan nuevas plataformas con las opciones que brinda Smavit, una empresa alemana productora de equipos inteligentes para el hogar. Una de las soluciones que se pueden integrar en Cuba aprovechando la mejora de las redes SM y LTE es que las puertas de enlace cuentan para la comunicación Internet con un módulo GSM y realmente tendría poco consumo de Internet ya que la conexión no es constante sino que solamente es un intercambio pequeño de información y puede integrarse perfectamente en cualquier entorno de hogar inteligente. Y desde la comodidad del hogar, cada vez es más frecuente el uso de herramientas digitales para efectuar compras, pagos de facturas, descarga de aplicaciones y otros servicios. Sin dudas, el comercio electrónico forma parte ya de la cotidianidad de muchos cubanos. Pero, ¿qué escollos aún persisten en este camino? Diferentes empresas todavía no saben qué productos vender online, no saben cómo configurar sus productos que tienen hoy para vender y cómo ponerlos en la web para vender. Hay que evolucionar, no podemos conformarnos, estar pensando en soluciones que son del 2010, llevarnos a los nuevos conceptos de comercio electrónico, sobre todo debe existir plataformas del estilo Fintech donde usted para comprar una aplicación no tiene que poner su cuenta bancaria totalmente, sino que existan otras plataformas intermedias que agilice, evite el número de transacciones. Enseñar a las personas cómo entrar y cómo comprar online, qué herramientas tienen para hacer eso y cómo lo pueden hacer. Estamos incubando y desarrollando una plataforma de comercio electrónico. El nombre es Com2EC. Es un anglicismo de ven al comercio electrónico para que todas las empresas entren al comercio electrónico y puedan entrar con nosotros. Estamos materializando ya la venta de aplicaciones a través de nuestra plataforma, donde cualquier desarrollador del país puede que sepa hacer un APK, la puede comercializar en nuestro sitio. Esta alianza que se ha hecho con empresas de telecomunicaciones, que desde el inicio ha sido parte de estos proyectos, se ha logrado que a través de ello se comercialicen las aplicaciones utilizando la plataforma TransferMóvil y próximamente en zona también donde el desarrollador solamente tiene que pagar los impuestos sobre los ingresos personales. No tiene que ser cuenta propuesta para comercializar sus aplicaciones informáticas. Otras oportunidades de las redes de telefonía móvil permiten prototipos de vehículos no tripulados o los conocidos drones. En este caso, los sistemas se dirigen a la verificación de instalaciones desde torres eléctricas hasta embalses, por ejemplo. Incluso facilitarán datos que ayuden a entender comportamientos en el suelo y los cultivos, lo que denominan muchos agricultura de precisión. No solo con el desarrollo de vehículos no tripulados, sino de estaciones que permitan la captación remota de información. Por ejemplo, estaciones que carten señales meteorológicas, así desde el suelo, hidrogenación, valores que puedan servir, por ejemplo, para el Ministerio de Agricultura, para tomar decisiones de qué plantar, dónde plantar y cuándo plantar. Tiene un impacto directo en la producción alimentaria del país. Nosotros, una de las dificultades que tenemos es la importación de los productos que necesitamos. Buscamos la manera de que sean de componentizarlos, buscar los elementos, lograr un producto lo más nacional posible y lo más independiente posible. Estos proyectos son una muestra de lo que podemos hacer en los parques científicos tecnológicos a partir de establecer sinergias y de lograr la convergencia entre el conocimiento científico y las nuevas tecnologías para generar soluciones sostenibles en beneficio de la economía y la sociedad. En resumen, el escenario de un parque científico tecnológico permite incubar o formar iniciativas como las que analizamos. Luego de transitar procesos lógicos, ver su impacto en la sociedad también depende de todos. Recuerde que estamos en redes sociales, interactúe con nosotros. Gracias y manténgase informado.